Bueno Gonza, después de ya una semana en el club, hoy han hecho una práctica de fútbol, te puso como titular ¿Cómo te estás sintiendo y cómo te sentiste esos minutos que jugaste en las parejas? Bien, bien, obviamente que el partido de las parejas había sido que tuve dos entrenamientos y bueno, Luca me preguntó si tenía ganas de estar, obviamente que sí uno está para sumar y tratar de aportar desde el lugar que le toca así que bueno, fuimos, creo que el primer tiempo no fue un buen partido el equipo rival creo que ha presionado muy bien después pudimos agarrar la pelota y manejar, crear un par de situaciones de gol pero bueno, personalmente, obviamente siento una falta de fútbol o de contacto con la pelota más que nada, porque venía entrenando en mi pueblo todo, con un profe y todo pero no es lo mismo entrenar en un grupo y con pelota así que bueno, esperemos que a medida que pasen los entrenamientos seguir evolucionando, seguir mejorando y no tengo duda de que vamos a llegar de la mejor manera al inicio del torneo que es el objetivo ¿Y esta semana cómo te fuiste sintiendo? ¿Fuiste entendiendo un poco más la idea de Luca? ¿Se habla de un equipo o se ve un equipo muy ofensivo? ¿Cómo lo sentís vos? Sí, seguro, yo sabía ya cuál era la idea de Luca antes de venir justamente por eso también fue la decisión de venir acá, de elegir al club para jugar así que bueno, nosotros los delanteros obviamente que nos gusta todo esto pensar nada más que en el arco de enfrente es fundamental y bueno, esperemos captar, agarrar rápido la idea de Lucas para tratar de jugar bien, que es lo que él quiere así que bueno, entre todo trataremos de aportar en lo que podamos para que esto siga creciendo y el equipo siga evolucionando Gonzalo, recién hablabas de tiempo, todavía queda mucho para el inicio del torneo pero está bueno que en esta preparación por ahí tengan este tipo de competencias como es la Copa Santa Fe, ¿no? Seguro, seguro porque son partidos casi oficiales, ¿no? Son partidos importantes, al cual nosotros respetamos y queremos ganar y pasar de fase estos partidos se asemejan más a los partidos que vamos a jugar en Nacional B entonces hay un extra con el tema de la presión de jugar de local y sabés que tenés que ganar eso está bueno porque vamos agarrando ese gustito a querer ganar siempre y bueno, esperemos que tengamos un buen partido el día sábado y podamos pasar de fase, que es la idea, ¿no? ¿Qué torneo de la B Nacional esperas que se venga? Mirá, visto justamente hoy hablábamos con los chicos y charlábamos de todos los clubes y todo y la verdad que se está armando muy bien me parece que hay varios clubes que se han jerarquizado mucho con el tema de los refuerzos y todo eso te das cuenta que tienen aspiraciones importantes y bueno, la verdad que va a ser un torneo durísimo y bueno, esperemos nosotros estar a la altura, que es la idea seguramente en las primeras 7, 10 fechas más o menos vamos a ver cómo estamos parados y cómo nos acomodamos en todo ese torneo que la verdad que va a ser muy complicado, ¿no? Se vienen repitiendo varios jugadores en estos partidos ¿Cómo viste a tus compañeros el hecho de Copetti por derecha de Albertengo por izquierda, de Galli, de Quiroz, de Velázquez? ¿Cómo los viste teniendo en cuenta el hecho de que te van a estar asistiendo constantemente? Bien, bien, la verdad que son jugadores importantes desequilibrantes y obviamente en el puesto donde yo juego donde dependo por ahí mucho también de lo que ellos puedan hacer para mí es importante estar ahí la expectativa, hacer los movimientos que tengo que hacer y yo sé que en algún momento la pelota va a llegar así que bueno, nada, lo veo muy bien creo que estamos todos más o menos parecidos en el tema a ir conociéndonos a saber qué movimiento, en qué momento engancha, en qué momento no bueno, todas las prácticas el fútbol que hacemos, todo eso sirve para para eso y bueno como te dije antes, esperemos armar un un gran equipo junto a todo ello, porque la verdad que acá son somos muchos en el plantel hay muchos chicos jóvenes que juegan la verdad que muy bien y bueno, trataremos de que todos seamos importantes, ¿no? Bueno, bueno, gracias No, de nada, chicos Gracias